Parte del convenio de colaboración que tenemos con la Cámara de Comercio e Industria, pero también es una marca registrada de la Cámara de Mujeres Empresarias el tema de la formación, la capacitación y tratar esto de incluir a la comunidad. El Black Friday ya es un clásico y también es una herramienta y una necesidad dentro de nuestro mercado. Nos quejamos de muchas cosas y nos parece que podemos construir desde este lado una posada distinta, una posada diferente, pero para esto también tenemos que formarnos y utilizar estas herramientas. La Cámara de Comercio también, a quien agradecemos el convocarnos para llevar adelante esta movida, apuesta fuerte, trabajando duro para que los comercios de posada se muevan en esta época. Y bueno, nosotros ponemos la formación con una mentalidad totalmente distinta, cielo abierto, como se hace en las grandes capitales, lo hacemos en la plaza principal de nuestra ciudad. Y está abierto no solamente a los empleados de comercio, les aclaro, empleados de comercio, colaboradores, dueños de comercio, dueños de empresas, todo aquel colaborador que se levanta y vende. Nosotros sabemos que nos levantamos y vendemos. Las 24 horas al día estamos vendiendo, hasta nos vendemos a nosotros mismos delante del espejo. Bueno, para eso tenemos que formarnos y tenemos que prepararnos, salir de esa zona de comunidad. Eso es lo que pretende la Cámara de Comercio e Industria y CAMEM con este movimiento. La apuesta es aún más fuerte porque la ponemos un día lunes. Un día lunes en horario bancario, 9 de la mañana, porque implica el compromiso de la comunidad para aquello con lo que quiere de su ciudad. Somos una ciudad importante, una ciudad bella, una ciudad donde vemos los crecimientos todos los días. Y bueno, el ciudadano también tiene que estar a la altura de este crecimiento. Así que el lunes 30 de julio, 9 horas, esperamos a toda la comunidad de Posadas. Va a ser una jornada muy bonita donde tienen no solo las capacitaciones, sino también una pausa saludable y una pausa activa. Donde la vamos a pasar bien, seguramente nos vamos a distender un poco y seguir queriendo más de esto que nos hace tan bien. Habló de atención. ¿Cuál es la falta de atención o qué hay que corregir en la atención para con el público? Bueno, en particular nosotros en Misiones, en la región, tenemos fuertes falencias en la atención del público. Esto porque esconder lo que vemos todos los días debajo de la alfombra no nos sirve. Y esto se nota cuando ingresamos a un comercio. Hay comercios de excepción, porque hay dos, tres comercios muy importantes en la ciudad de Posadas, donde usted entra y se siente cómodo, va a comprar algo seguro porque es tan buena la atención que el cliente responde a eso. Bueno, eso creo que los otros negocios también deben tener esa misma conducta y deben mejorarlo. ¿En todos los rubros? En absolutamente todos los rubros. Y esto ya no hablamos únicamente de los comercios del centro. Hablamos de empresas, hablamos de entidades públicas, hablamos de bancos, ¿no es cierto? Donde en algunos somos de alguna manera clientes cautivos. Creo que también tienen que formarse en cómo atendernos, cómo hacernos sentir la calidez, ¿no es cierto?, en esa atención para nosotros consumir ese producto. Creemos que es algo que se nota mucho, si bien algunos no quieren hablar del tema, porque es real, cuando uno habla de atención al cliente, la mitad se ofenden. Yo dejaría de ofenderme y trabajaría el tema para que se deje de hablar de atención al cliente. ¿Cuánto mayor involucramiento por parte de los propietarios, de los comercios, de los dueños? Sí, vamos a poner un 50 y un 50%, porque está el colaborador que puede decirle, mire, yo quiero formarme, quiero atender mejor, porque uno tiene que desarrollar un trabajo que ame. Tenemos que dejar de trabajar por el sueldo, mire lo que le estoy diciendo. Y del otro lado me van a decir, sí María, pero yo necesito el sueldo. Sí, pero comencemos entonces a desarrollar una tarea en la cual necesitamos un ingreso y una tarea que amemos, porque el comercio es un servicio constantemente y necesitamos atender bien. Si no atendemos bien, si no respetamos al cliente, el cliente no vuelve, el comercio no persiste, o sea, no hay empleo tampoco, ¿me entienden? ¿Entienden esto los comerciantes? ¿Reconocen esta falencia? Hay un cambio de mentalidad. Desde el año pasado, ustedes vieron que el año pasado había muchos comercios, incluso la mayoría mandó con sus uniformes, nos pareció muy bonito esta actitud. Creo que hay un cambio de mentalidad. Y también en el mercado, esto lo van a decir mejor los capacitadores, hay también una fuerte inversión en todo lo que sea la formación y la preparación del personal. Pero claro, todas estas capacitaciones y estas formaciones, hay que hacerle un seguimiento, hay que aplicarlo dentro de los comercios y hay que medirlo constantemente, por más que no nos guste medirlo, hay que medirlo constantemente, porque si no, es una cosa de unos días y después volvemos a los mismos. No, si Posada, Misiones es una ciudad con turismo, no somos una ciudad turística todavía. Bueno, queremos estos cambios y bueno, trabajemos en estos cambios todos juntos. Uno de estos es cómo atendemos al cliente, porque el turista es el cliente más fuerte que nosotros tenemos en Misiones. Entonces, formémonos para esto, porque lo de atención al cliente del lunes no es solamente para los comercios espectaculares, es para todo en la vida. Incluso hemos incorporado ahora reglas de conductas de atención al cliente que lo va a dictar Rodolfo Gunter, que es algo que nos parece, porque hay actitudes y conductas en la vida humana que uno la tiene que tener por naturaleza para con el otro. ¿Quién debe hacer el seguimiento una vez haciendo estos cursos? Existen empresas, también las universidades hacen este tipo de trabajo, por eso hablo de involucrar a la comunidad, más allá del seguimiento que pueda preparar el propietario de la unidad económica, también están las universidades que hacen este tipo de estudios. El Estado, que debe apostar a que nuestra ciudad cambie, que lo está haciendo, pero digo, esto debe ser un trabajo conjunto, debe haber un interés y un compromiso de todas las partes, porque si no, no se puede llevar adelante. Pero yo por eso le digo, lunes 30, 9 horas, el lugar es la Plaza 9 de Julio, para evacuar dudas con aquellos que saben, no tiene costo, es totalmente gratuito y vamos a otorgar certificados, que también les interesa, ¿no es cierto?, porque eso también en el trabajo le viene bien después para hacerlo. ¿Hay una inscripción previa? Hay una inscripción previa en la Cámara de Comercio e Industria y en la CAMEM, para tener una idea aproximadamente, porque ya que hay un break, se debe prever esta situación, y también las sillas y esos temas, pero la gente puede venir masivamente hacia el centro ese día, hay bastante movimiento, así que los esperamos. Difundir esto, ¿no es cierto?, que es tan importante para la ciudad de Posadas, lo venimos haciendo a través de la CAMEM y de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, así que bueno, la pausa activa tiene que ver con la activación neuromuscular que necesitan los empleados, ¿no es cierto?, y los dueños también, los que están al frente de las empresas, muchas veces los dueños no son la cara de la empresa, la cara visible, sino los empleados, y bueno, hacer una activación muscular, muchas veces nosotros venimos de nuestra casa, medio cansados, nos levantamos rápido y salimos corriendo para el trabajo, porque están llegando tarde y ya llegan con otro ánimo, esa activación neuromuscular hace que el rendimiento que tenga esa persona atendiendo a la gente, le va a cambiar el ánimo, la atención va a ser mucho mejor, la rapidez con que él fluya dentro de su negocio va a ser mucho mejor, ¿no es cierto?, entonces está activa muchísimo, más aparte vamos a dar tips de nutrición saludable, ¿no es cierto?, para ir cambiando un poquito ese hábito que todos o muchos tienen en las empresas, inclusive en el Estado, que es estar comiendo las chipitas, todas las harinas habidas y por haber, vamos a dar algunos tips para que ese nivel de energía, digamos, se mantenga durante mucho más tiempo en el horario laboral. Completito, íntegro. Sí, sí, perfecto, la idea es esa, ¿no es cierto?, ya lo hicimos una vez acá ya con la CAMEMI y con la Cámara de Comercio y gustó bastante, vi que empezaron a implementar, me llegaron también algunas propuestas de que vaya a hacerlo en algunas empresas y bueno, eso realmente les cambia, esto está comprobado a nivel mundial, ya hace mucho tiempo está comprobado que como empresas grandes como Google y muchas multinacionales que conozco en Buenos Aires también, IBM y demás, tienen sus pausas activas, ¿no es cierto?, siempre durante el horario de trabajo, que eso es lo que hay que recalcarle a los empresarios, a los dueños de los comercios y demás, no es tiempo que se pierda, es tiempo que se gana, porque lo que van a rendir los empleados es muchísimo más en el mismo horario, ¿no es cierto?, teniendo unos minutitos nomás de una pausa activa. Gracias.